Nosotros venimos hoy a contar que la importancia de esta moratoria, hay mil empresas misioneras que ya se han adherido a la moratoria y lo que queremos es que este instrumento realmente se generalice a una situación muy, muy complicada que está viviendo todo el entramado productivo y particularmente las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que queremos es que este sea realmente un instrumento que facilite la recuperación de las cooperativas, de las pymes, de los clubes de barrio, quiero decir, esta es una moratoria muy amplia que otorga muchos beneficios porque reduce sensiblemente lo que es el estoc acumulado de deuda de estas empresas. Entonces, básicamente lo que queremos transmitir es esto, necesitamos que se utilice este instrumento. Estamos contentos porque hay mil empresas que ya adhirieron, pero creemos que hay muchas más que pueden utilizar este instrumento como punta de lanza de un arranque productivo que está en el centro de las políticas públicas hoy en la Argentina, ¿no? Estuvo reunido con el gobernador que se puede sacar el limpio de la romana. Y bueno, justamente en el diálogo con el gobernador manifestó la preocupación que hay acerca de la necesidad de reactivar rápidamente todas las economías regionales y intercambiamos reflexiones acerca de las asimetrías que hay en muchas regiones del país respecto a la situación más desfavorable en términos de competitividad. Y además compartimos esta convicción de que esta moratoria es un instrumento que se tiene que hacer aprovechado en la provincia para lograr esta reactivación de todo el entramado productivo, sobre todo el sector de las cooperativas que tiene una incidencia muy importante acá en la provincia. Hablamos también de otros instrumentos, como es la devolución para los jubilados de la mínima, para los beneficiarios de la OH, de este reintero del 15% de los consumos. Y él me manifestó justamente cómo tienen acá muy generalizado el uso de distintos beneficios para los consumidores, sobre los cuales se puede montar este beneficio. Quiero decir, en ese sentido, Misiones muestra una ventaja respecto a otras regiones del país porque tiene muy generalizado el uso de las tarjetas de débito y de crédito y eso va a ayudar enormemente para que pueda ser aprovechado este beneficio, este reintegro del 15% sobre todos los consumos de los tratos más bajos de ingresos. ¿Los planteos de las empresas de Misiones, es viable darles respuesta? Sí, bueno, y muchas de estas respuestas las vamos a ir conversando a lo largo de una jornada de todo el día, justamente con el personal, con todos los funcionarios de la AFIP, pero creo que gran parte de esa respuesta además están en esta moratoria. Esta moratoria es muy amplia y es muy beneficiosa para las empresas pequeñas y medianas y es una respuesta a un pedido de todas las cámaras y de todos los sectores productivos que planteaban que era una necesidad. La deuda que tiene el entramado PYME con la AFIP es más grande de la deuda que tiene con el sistema financiero. Entonces, si no se resolvía este problema de estrangulamiento financiero, va a ser muy difícil que puedan arrancar. Y con esta moratoria lo estamos resolviendo y por eso es que creemos que se tiene que acercar a lo largo y ancho de toda la provincia de Misiones. Las empresas básicamente piden un tratamiento fiscal diferencial por la zona de frontera en la que vivimos. ¿Se puede pensar en algo de eso? Pensando, por ejemplo, exportar directamente acá a Brasil o a Paraguay las empresas sin tener que pasar por Buenos Aires. Bueno, una de las cosas que hablamos con el gobernador es la necesidad de armar una agenda integral, de armar una agenda que vea toda la realidad y toda la realidad en relación a los países limítrofes y las políticas que hay de los países limítrofes, pero también las realidades sectoriales que son muy distintas. Entonces, me parece que eso está también en el centro de lo que es el espíritu del gobierno nacional. Es decir, es un proyecto absolutamente federal y en el marco de todo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la AFIP, del Ministerio de Trabajo, se están pensando políticas integrales para abordar todas estas asimetrías que hay en la geografía y en la situación de las economías regionales.